Según dice la tradición, allí se venera la casa donde nació Jesús. En el siglo XII los ángeles se la llevan a la costa de Dalmacia y unos cuantos años después de la costa de Dalmacia pasan al otro lado del Adriático, ya en territorio italiano, en Ancona. Bien, entonces fue desde muy pronto un centro de peregrinación muy importante. Algunas de las cosas que hizo, bueno, pues una revisión de la Murgata, la traducción que hizo San Isidoro. La Biblia Latina, revisión de libros de oración, etcétera, etcétera. Interesante por la vinculación que tiene con la Virgen de Loreto es que en 1601 fijó las letanías lauretanas. Las letanías lauretanas, bueno, las que se rezan en el Rosario, ¿no? Y las que se rezan especialmente a partir de que la Basílica se convierte en un centro de peregrinación, había muchas versiones y cada vez que ocurría un acontecimiento histórico importante incorporaban una. Bueno, entonces, Clemento VIII fijó. Estoy tratando de apuntar la vinculación que hay entre Clemento VIII y la Virgen de Loreto. Este es uno de los cuadros, ¿no? Mayor, bastante corpulento por lo que parecen los cuadros que se conservan, y, bueno, sufrió con la tortura de la gota en pie y mano. No obstante, pues tenía una capacidad de trabajo menor. Esta es otra fotografía, parece que es bastante corpulento. Es interesante que os fijéis en el retrato, porque luego vamos a volver a ello. Para comentar una anécdota interesantísima y simpatísima de nuestro querido doctor Cornejo, a partir del retrato. Ahora está la telemedicina de moda, ¿no? Bueno, la telemedicina se lleva. Vamos a ver si eso tiene algo que ver con el retrato y la interpretación que hizo el doctor Cornejo de la imagen que él vio. Bien, y nuestro personaje central es el doctor Juan Cornejo. Bien, tenemos muy pocos datos sobre ello, poquísimo. Lo que aquí he recogido no dejan de ser suposiciones. Yo lo traslado con absoluta sinceridad. ¿Por qué decimos que en 1554? Imaginamos que en ese año, y ahora vamos hacia atrás, empezó a trabajar como médico porque cuando le escribo una carta, que ahora comentaremos, y que luego comenzará a mano los más detenimientos, a Clemente VIII, él dice que lleva 66 años de vida y 40 de profesión. Rectamos, en el año 1594, rectamos los 40 y nos da eso. Pensamos que ahí puede iniciar su actividad profesional aquí y su fecha de nacimiento aquí, 1528. En aquel momento, para ser médico, había que conseguir el bachiller en artes y luego cuatro años de medicina. Trabajar de ayudante de un médico durante dos años, o cuatro, si quería ser cirujano, una especie de mil del siglo XVI. Y además, solamente se enseñaba medicina en estas cuatro universidades, Salamanca, Valladolid, Alcalá y Valencia. Hemos indagado en los archivos universitarios, que se conservan, y he indagado en el de Alcalá, porque pensaba que podía ser el más fácil, teniendo en cuenta de dónde venía. En Alcalá no existe, no se conserva su expediente académico. Tendremos que buscarlo más despacio, o tendremos que buscarlo en otro sitio, u otro tipo de documento. Entonces, bueno, estos son los datos biográficos que tenemos. Insisto, ahora veremos algunos más, pero prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno que no sea en su posición. Bien. ¿Cómo se regulaba en aquel momento la profesión de médico? Bueno, pues desde 1477 existía una cosa que se llamó Tribunal de Proto-Medicato. Esto tiene, se inicia en Aragón y luego se expande, se utiliza para todo el territorio nacional, incluso también para las colonias americanas cuando la no enton la conocen. ¿En qué consistía? Pues consistía que era un tribunal que tenía que juzgar a los que querían ejercer de médico, de farmacéutico, herbolario, especiero, boticario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había cierto control. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el doctor Cornejo, en los escritos que hemos localizado, sí que tiene, por lo menos da a entender, que conoce a miembros del Proto-Medicato, a miembros de este tribunal, y que tiene cierta familiaridad con ellos, y que conoce sus trabajos, y que ellos conocen su trayectoria y su trabajo. Algunas cosas dice en los escritos que hemos encontrado, en la carta que le escribe a Felipe II, dice, bueno, lo he procurado, se está refiriendo a que ha procurado alcanzar el conocimiento necesario para el desempeño de la actividad médica con cierta absolvencia y con sabiduría, ¿no? Lo he procurado en esta materia y he alcanzado de una pequeña partecilla, una pequeña partecilla, y con ella, y un celoso deseo de servir a vuestra majestad, me he empleado y ejercitado muchos años en esta corte sirviendo toda la república. La república se entendía en aquel momento a todo lo social, lo público, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que yo estuve muchos años en la corte, trabajando en Madrid. Estar en la corte no significa ser el médico de Felipe II. Estar en la corte significa estar en Madrid, donde está el rey, pero no necesariamente ser el médico de Felipe II, que no lo fue, hasta donde sabe. Otro dato que él deja, escribe en el documento es que, en aquel momento, y si no luego me corrige Manolo, quien lo mismo lo dice, en uno de los escritos, él defiende, sostiene, que para mandar un tratamiento a un enfermo, antes tiene que probarlo el médico. ¿Lo he dicho yo? Lo pruebalo tú y lo voy a ver, ¿no? Bien, entonces él escribe en un momento que tiene también una serie de achacos, ¿no? Que todos mis achacos desmayo y melancolíes con tanta flaqueza que uno, que no me podía sustentar los pies, sin tener enfermedad de calentura. Me procedían de una gran pesadumbre y maletía, enfermedad o malo, que me apesaba la cabeza. Y consideré ser la causa los excrementos detenidos de venenosa y mala calidad. Atento a esta cuestión de los excrementos, la mala calidad, luego lo que queda porque ahí está lo que es la filosofía, lo que él piensa de la medicina y cómo resolver el problema de la boca. Bien, por esto deducimos que él también la pudo padecer. Yo voy a terminar esto. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Bueno, cuando empezamos a indagar en esto, la verdad que yo me dio bastante alegría porque entré en la página web de la Biblioteca Nacional y puse el doctor Juan Cornejo. Fue, inmediatamente salen dos obras. ¿Te has tirado? Aquí está, ya está hecha la presentación. ¿No? Bien. Pero es que las obras apenas dicen nada de él. Dicen, hablan de pacientes a los que él ha curado, pero sin embargo de su biografía apenas da un solo dato como estamos comentando aquí. Bueno, él escribió tres cosas. Uno, discurso y despertador preservativo de corrimiento y enfermedades de ellos a la santidad del beatísimo y clementísimo Papa Clemente VIII. Clemente VIII. Vamos, va todo apuntando hacia Clemente VIII. Y el segundo es prácticamente lo mismo pero lo dirige a Felipe II. Felipe II. De esto hemos encontrado el impreso porque se puede conseguir a través de internet por 10 euros. Los derechos lo tiene una biblioteca, una librería de donde, el mundo funciona así. Tres días lo tiene en tu casa. Y luego estos dos son copias, copias manuscritas del siglo XVI. Pero el contenido es básicamente el mismo, en unas y en otras y apenas tiene diferencia. Bien, bueno, estas son las portadas de los manuscritos, esa referencia es una referencia antigua de la República Nacional. Ese era el tratado, perdón, le he dicho dos pero no lo he comentado, el tercero. El tercero es este, el modo y traza de hacer el oro potable vegetal, oro potable vegetal, está en la, el, esto de Fiera Brás, ¿no?, el cual que el Quijote, para él el, ¿cómo se llama aquello?, el bálsamo de Fiera Brás, ¿no?, del Quijote. Esto era para el doctor Cornejo, el lentisco, era lo que todo lo curaba. Y entonces escribe, hace un tratado muy breve, sobre el modo y traza de hacer el oro potable vegetal, oro potable vegetal, del lentisco y sus diferentes conocimientos, cocimientos y la elección de la planta que se haga puntual. También en 1594, que aparece juntamente con la edición impresa del libro primero. Esto es lo que él escribió, por lo menos esto es lo que nosotros hemos encontrado, cuya autoría se reconoce él mismo. Y estos son, como decía antes, los manuscritos, ¿no? Estos son cópias, los manuscritos no solía, los que se conservan no solía hacerlo el propio autor. Incluso en alguno de ellos aparece la persona que lo comienza. Bueno, esta es la que va dirigida a Felipe Puzo. Y esta es la que va dirigida al Papa.